Para las babies, lo que tanto esperaron, La Fusión, Miga, Macano, Alansai, The King of the Beat, Díselo, Macano. ¿De qué me valen la fama y dinero? Si a ti no te tengo, esto me está consumiendo, yo te entregué mis mejores tiempos, yo te di todo y nunca te pedí de más. Oh, solo te pedí amor de verdad, mami, no te pedí de más, no te pedí de más. Romantic Flow, solo te pedí amor de verdad, baby, no te pedí de más, no te pedí de más. Yo no te he pedido que cambiaras, baby, tampoco he pedido que seas diferente, solo quería que me amaras, que tu corazón a mí y tu mente me caras. Yo no te he pedido que cambiaras, baby, tampoco he pedido que seas diferente, baby. Oh, solo te pedí algo de verdad, mami, no te pedí de más, no te pedí de más. Solo te pedí amor de verdad, baby, no te pedí de más, no te pedí de más. Que complicado es el amor, que hoy me causa ese dolor, no puedo caminar, no puedo ni pensar. Que triste y difícil realidad, no quiero volverme a enamorar. Es que se está quemando mi corazón, baby. Ya no te voy a detener más, la puerta está abierta, si te vas, si te vas, si te vas, si te vas. Solo te pedí amor de verdad, mami, no te pedí de más, no te pedí de más. Solo te pedí de más, no te pedí de más. Porque lo pidieron, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, romántico, y ese es niga. Y nada te costaba amarme, porque se te hizo difícil, todavía no lo entiendo. Solo te pedí amor de verdad, mami, no te pedí de más, no te pedí de más. Solo te pedí amor de verdad, mami, no te pedí de más, no te pedí de más. Damas y caballeros, seguimos controlando el romantic style, en la cabina musical. The king of the beat, Kavir.